Hola a todos, soy Demasis Basket y hoy me gustaría hablar de lo mejor y de lo peor de cada uno de los 30 equipos de la NBA. Voy a hablar rápidamente de cada equipo, no esperéis un análisis súper profundo y detallado porque el vídeo duraría 35 minutos y voy a comentar cosas que tal vez no son las que estáis esperando. Por lo tanto, si no estáis de acuerdo con algunas cosas o esperabais otras, ya sabéis, en los comentarios escribid lo mejor de Dallas, creo que es eso, lo peor de Houston, creo que es aquello. Yo siempre los leo todos, pero como ya sabéis y como ya podéis comprender, no los puedo responder. Por lo tanto, vamos a empezar, Houston Rockets, lo mejor, la posible llegada de LeBron James. LeBron James, oye, ahora tiene más opciones porque ya habéis visto la nueva portada. Cada jugador que aparece en la portada no vuelve a vestir la misma camiseta. Lo siento LeBron, pero esa maldición te va a ayudar mucho, mucho. Y al final, si no llega LeBron James, igualmente tienes un equipo súper competitivo, un equipo contender, un equipo con grandes aspiraciones para ganar el anillo de la NBA, que sería lo peor, la posible salida de Clint Capella. Este año, tercer máximo taponador por partido, mejor porcentaje de acierto en tiros de campo por partido de toda la NBA. Y luego ese sentimiento de enfado, de tristeza, de impotencia de Chris Paul en el Game 7 contra los Golden State Warriors. Vamos con los Warriors, lo mejor de los Golden State Warriors. Bueno, creo que ya está claro, ¿no? Muy fácil. ¿Y qué sería lo peor de los Golden State Warriors? Lo peor de los Warriors. Sigamos con los Portland Trailblazers. El año pasado, octavos en la conferencia oeste, este año, terceros, ha habido un crecimiento importante. Han experimentado una mejoría muy importante. Lo peor, bueno, haces una temporada regular excelente, pero es que en playoff caes eliminado 4-0 contra los New Orleans Pelicans. Ha faltado esa consistencia, esa regularidad. Portland tiene un marrón, porque claro, ahí en los despachos piensan, muy bien, hemos quedado terceros. Una temporada extraordinaria, maravillosa, pero es que hemos caído eliminados 4-0. ¿Qué tenemos que hacer? Gran temporada regular, playoff desastrosos. ¿Tenemos que seguir apostando por este, por este grupo, por este proyecto que tenemos? ¿O tenemos que hacer una revolución, un cambio? Es un poco, un poco difuso, ¿eh? Todo un poquito demasiado. Oklahoma City Thunder, lo peor. La player option que Carmelo Anthony puede aceptar perfectamente de 27.928.140 dólares. Madre mía, ¿cuántos números? No termina nunca. Y luego la posible salida de Paul George, ¿eh? Paul George, sí, es posible que se quede, pero también bastante posible que se vaya. Todavía no sabemos nada y siempre, cada día sale una información diferente y terminamos todos con dolor de cabeza. Lo mejor, pues que si, incluso si se van Paul George y Carmelo Anthony, tendrías dinero para conseguir agentes libres importantes. Tienes a... y bueno, y sigues teniendo un contrato a Russell Westbrook, a Steven Adams, a Andre Robertson, y son atractivos importantes para conseguir atraer, ¿no? Que actúe como imán para fichar a algún agente libre. Bonito, ¿eh? No lo tienen todo perdido. Utah Jazz, me quedo con Donovan Mitchell en su primer año, 20,5 puntos, 3,7 rebotes, 3,7 asistencias. Donovan Mitchell, ¿eh? Posición número 13 en el último draft, un robazo. Y si comparamos estos números con los números del primer año de Gordon Hayward, el último jugador franquicia de Utah, Gordon Hayward únicamente 5,4 puntos. Sí, luego creció, mejoró muchísimo y tampoco tenía los mismos minutos, ¿eh? Pero Donovan Mitchell, ¿hasta dónde llegará este hombre? ¿Hasta dónde tiene el techo un jugador que lo comparan con un Dwayne Wade? Y también me quedo con el rendimiento de Ricky Rubio, su mejor versión, un Ricky Rubio ya con autoconfianza. Lo peor, la posible salida de Derek Favors, el ala pivo titular del equipo. New Orleans Pelicans, New Orleans Pelicans. Ojo con lo mejor, el posible fichaje de Paul George. Y claro, lo peor va relacionado, ¿qué perderías a Demarcus Cousins? Sí, Demarcus Cousins, un hombre que te promedia doble, doble. 25,2 puntos, 12,9 rebotes, 1,6 tapones, 1,6 recuperaciones. Pero, hombre, yo prefiero tener a Paul George en los Pelicans que a Demarcus Cousins. No hace falta tener a dos monstruos interiores. New Orleans Pelicans necesita reforzar la posición de alero, necesita reforzar la posición exterior, necesita un jugador que te aporte 20, 25 puntos desde fuera, ¿no? No únicamente desde dentro. Y atención, ¿eh? La defensa que tendría ese equipo. Rajon Rondo, Holiday, Paul George, Anthony Davis, cuatro monstruos defensivos. Pensadlo un momento, por favor, porque yo me altero. San Antonio Spurs, lo peor, la posible salida de Kawhi Leonard, aunque yo creo, yo creo que al final lo van a renovar. Y San Antonio Spurs va a aceptar las propuestas que tenga el jugador. No van a ser tan tontos como para dejar perder a Kawhi Leonard. Me niego a pensarlo. Y luego también la posible salida de Manu Ginobili, Tony Parker y... Bueno, y eso, bueno, y eso, ¿eh? Como si fuese poco. Lo mejor, lo mejor. Tienen a Greg Popovich, un entrenador que le pongas los jugadores que sean, él va a hacer una maravilla y te va a convertir cualquier cosa, una piedra ahí oscura y fea y que hace peste, en algo dorado, brillante, bonito, atractivo. Y luego la Marcus Oldrich que ha conseguido su primera temporada con la camiseta de los San Antonio Spurs, promediando más de 20 puntos por partido. 23,1 y ha conseguido su tercera marca, su tercera mejor marca anotadora de toda su carrera. Minnesota Timberwolf, lo mejor de Timberwolf. Mira, voy a ir un poco por ahí, ¿no? Un poco más diferente. Yo me quedo con la continuidad de Derrick Rose. Los Timberwolves quieren renovar a Derrick Rose y eso siempre son grandísimas noticias. Lo peor, lo peor. Bueno, Jamal Crawford, que parece ser que se va a ir. Y la situación de Carl Anthony Towns. A ver, tienes un jugador franquicia camino de hacer historia, ¿no? De marcar una época. Un jugador versátil, un jugador que anota puntos de una manera fácil. Sí, tiene que mejorar en defensa, pero tienes un diamante, una cosa... Uy, una cosita realmente preciosa. Cuídala bien, trátala bien. Le tienes que dar mimos. No puede ser que ya... ¿Cuántos años lleva? ¿Tres, cuatro? No sé. Que ya esté enfadado. Que ya haya, ya exista esa tensión. Esa relación que se va fragmentando. Por favor, Timberwolves, un poco de cabeza. Luego, Denver Nuggets. Denver Nuggets, lo mejor. Bueno, que van a... Bueno, se asegura en el futuro con la extensión que le van a ofrecer a Nikola Jokic. Y luego tienen el mejor o uno de los mejores backcores. Es decir, pareja exterior de cara al futuro. Tenemos ahí a Gary Harris con 17,5 puntos por partido. Y Jamal Murray con 16. Y luego tenemos a Paul Millsap, que ha jugado pocos partidos. Pero cuando todas estas piezas se unan, conseguirán entrar a playoff. Lo peor que es, pues que no han entrado a playoff. Una decepción grandísima la que me he llevado. Y luego que también podrían perder a Wilburton, que únicamente ha cobrado 3,5 millones. Y es agente libre y va a pedir más dinero. 27 años todavía, 15 puntos, 5 rebotes y 4,1 asistencias. Los Ángeles Clippers, lo mejor. Bueno, que tienen dinerito fresco para ofrecer a algún agente libre. Pero claro, estás en Los Ángeles, buen mercado. Pero eres los Clippers, no eres los Lakers. Y eso siempre resta puntos para las estrellas. Dicen, bueno, tal vez tengo que asegurar... Me aseguro el futuro ahí. Genera bastantes dudas. Lo peor, bueno, que perderán a DeAndre Jordan. Pero yo no creo que sea lo peor. Porque los Clippers realmente es lo que quieren. No es lo que quieren. Es hacer una reconstrucción y ya desprenderse de todas esas piezas. De esos proyectos de hace años que al final no funcionaron. De la manera que pensaban los Ángeles Lakers. Lo mejor, bueno, la capacidad para crear ese super equipo de sueños. Al final llegará ya, será este el verano. El verano definitivo. Cada verano lo mismo, ya al final no llega nada. Y lo peor, bueno, el contratazo tóxico de Luol Deng. Que les perjudica bastante, ¿no? Para hacer sus planes. Y luego el riesgo de perder jóvenes, sí. Ya dijeron que no tienen a ningún intocable. Que tienen preferencia para Alonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram. Que al Kuzma, que bueno, se los quieren quedar. Pero si hay un traspaso importante y les piden una de estas piezas, pues lo harían. Claro, aquí hay un poco de riesgo. Porque imagínate que traspasas a Brandon Ingram y dentro de 5 años lo peta. Y es el nuevo Kevin Durant. ¿Con qué cara te quedas? Pero claro, sin riesgo. No hay nada. Sin riesgo. No hay éxito, ¿no? Sin riesgo. Te quedas ahí un poco. Ay, ay, ay. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y no puedes progresar. Sacramento Kings. Lo mejor. Ese segundo pick del draft. Y lo peor, lo peor. Bueno, un equipo que le falta identidad. No hace una cosa rapidita. No me quiero enrayar demasiado. Dallas Mavericks. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. A ver, a ver. Yo voy a comentar una cosa diferente. Disfrutar un año más de Dirk Nowitzki. Es el sexto máximo notador de toda la historia. Únicamente le superan. Ojo con los nombres, eh. Karim Abdul-Jabbar. Carmalón. Kobe Bryant. Michael Jordan. Will Chamberlain. Eso sí, el año que viene el LeBron James ya superará a Dirk Nowitzki. Lo peor, pues que ha sido el equipo con la peor mala suerte de este draft. Teniendo opciones de tener un pick número 1, 2, 3. Ya han terminado con la quinta elección. ¿Y qué pasa con esa elección? Se rumoreaba que la traspasarían. El general manager de Dallas ha dicho que se la van a quedar. Memphis Grizzlies. Lo peor de Memphis. Bueno, también un equipo con mala suerte. El pick número 4. Y luego Tyreek Evans. Perderán a Tyreek Evans siempre y cuando Memphis siga manteniendo esa oferta a la baja. Más cosas, más cosas. Bueno, la lesión de... Y el contrato de Chandler Parsons. Que únicamente ha jugado 36 partidos y 34 en estas últimas dos temporadas. Con 7,9 puntos y 6,2 puntos. Respectivamente, la lesión de Mike Conley. ¿Y qué sería lo mejor? Mira, va a sonar un poco raro, pero la reconstrucción que puedes hacer con Margasol. Margasol se va a un equipo contender. Puede ganar ese anillo que lleva buscando desde hace tiempo. Y recibes piezas, activos importantes, jóvenes, piezas... Bueno, con cara y ojos, ¿no? Una cosa ahí importante. Phoenix Suns. Lo mejor. El pick número uno de este draft de Andre Aiton, Luka Doncic y luego la posible incorporación de Clint Capella. Tras pasar hacia el pick número uno los Timberwolves a cambio de Carl Anthony Towns, la que pueden liar, hemos de estar muy atentos. Lo peor. Esta temporada, 21 victorias y 61 derrotas. Toronto Raptors. Lo peor, la expulsión, ¿no? De Dwayne Casey. Sí, un fracaso en los playoffs, pero al final, ¿quién juega? Son los jugadores. Dwayne Casey no juega. Que sí, que es el cerebro del equipo, que organiza las jugadas, que tiene que hacer mejores cambios, pero bueno, no sé. Y luego el rendimiento de Serge Vaca, que ha bajado un poco en los playoffs. Lo mejor, lo mejor. Bueno, el traspaso de Kyle Lowry, es decir, la decisión, que ojalá la tomen, de traspasar a Kyle Lowry, atreverse a traspasar a Kyle Lowry y hacer una reconstrucción, hacer un planteamiento diferente, hacer una cosa diferente. Sí, si se quedan con este proyecto, entrarán a playoff, pueden avanzar de rondas, semifinales y pueden incluso plantarse en unas finales de la conferencia este, pero el anillo, el anillo no lo van a ganar. Boston Celtics, lo mejor, absolutamente todo, absolutamente todo. No tengo nada que decir, un equipo que sin Kyrie Irving ni Gordon Hayward se ha quedado a un único partido de jugar las grandes finales, es chapó. Lo peor, las lesiones. Sixers, 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 bueno, que van a conseguir a un gran agente libre, ya sea LeBron James o Kawhi Leonard vía traspaso, pero eso sí, perderían a Dario Saric, a Robert Covington, a Markel Fultz, algún pick del draft, pero bueno, te llega Kawhi Leonard, que es de lo mejorcito. Y lo peor, lo peor, el confeti, el confeti ese partido contra los Celtics. Marco Bellinelli anota un tiro de dos, el del confeti se pensaba que era un triple, y ya, venga, celebración, hemos ganado en el último segundo, ¿no? At the buzzer for the win, y aprieta el confeti y al final acaban perdiendo en la prórroga. Cleveland Cavaliers, lo mejor, bueno, que sigues teniendo a LeBron James, aunque lo peor, lo peor es que LeBron James se va a ir. Pero claro, lo mejor también sería que tienes ese pick número 8 del draft, y dicen que van a intentar conseguir a Trey Young, el nuevo Stephen Curry, y veremos cómo sale la cosa. Lo peor, que van a perder a LeBron James, y ese error garrafal de J.R. Smith que todavía no lo he superado. Indiana Pacers, lo mejor, está muy claro, Víctor Oladipo en comparación al año pasado ha notado 7,2 puntos más, ha repartido 1,7 asistencias más, ha capturado 0,9 rebotes más, ha mejorado en tiros de campo y en porcentaje de triples. Lo peor, lo siento, pero yo no quiero decir nada malo de estos Pacers, no quiero decir nada malo, Miami Heat, Miami Heat, lo peor, la, bueno, la decisión de Dwayne Wade, no sé, está a mí, yo a veces no puedo dormir pensando en Dwayne Wade, porque dice que se podría retirar, pero yo creo que un año más va a seguir, ya lo dije en un vídeo, y tengo la intuición de más 6 predicciones que un año más va a seguir. Y lo mejor, lo mejor de Miami, a pesar de que no es un equipo que tenga una gran superestrella super definida, Dwayne Wade ya ha perdido un poco, es el equipo, es el equipo, sigue teniendo un equipo ahí completo, un equipo que se entiende, un equipo con química, atención, desde 2015-16, nunca han tenido récord negativo, y se han clasificado en las últimas dos de las tres posibles ediciones de Playoff, Milwaukee Bucks, lo mejor, el nuevo entrenador Mike Badenholzer, que va a sacar todo el potencial de Giannis Antetokounmpo, tengo mucho miedo, y lo peor, Jabari Parker, la situación de Jabari Parker, un tema delicado, te lo tienes que intentar quedar, pero sin darle ese contrato máximo, Washington Wizards, lo mejor, hombre, la pareja John Wall y Bradley Ville, 41 puntos, 14,1 asistencias, 8,1 rebotes, con ellos dos, ya te lo hacen prácticamente todo, luego, el posible fichaje de Demarcus Cousins, vía traspaso, Signan Trade, agencia libre, bueno, y lo peor, bueno, John Wall ya lo dijo, es un equipo que si no hacen cambios importantes, se van a quedar como siempre, Playoff, caen en primera ronda, caen en segunda ronda, como mucho, y eso, Detroit Pistons, Detroit Pistons, Detroit Pistons, mira, lo peor es que tengo la sensación, que no van a entrar a Playoff el año que viene, no van a entrar, tal vez me callan la boca, pero no van a entrar, lo mejor, la pareja Griffin Drummond, empezaron muy bien, pero luego la cosa no funcionó, y no creo que veamos un gran año de los Detroit Pistons, espero equivocarme, están en búsqueda de un nuevo entrenador, pero no sé, no me termina de convencer la cosa, Charlotte Hornets, mira, aquí lo mejor y lo peor es lo mismo, ¿no? Habían rumores de traspaso de Kemba Walker, puede ser una cosa muy buena, o puede ser una cosa muy mala, puedes perjudicar a tu equipo, o puedes salir ganando, depende de si se cumple lo de Michael Jordan, Michael Jordan únicamente, traspasaría a Kemba Walker, siempre y cuando le llegue una estrella, uno al estar consolidado y joven, y luego, bueno, Malik Monk, el nuevo entrenador, dice James Borrego, que va a tener más protagonismo en esta temporada, 13,5 minutos, 6,7 puntos, y luego Dwight Howard, Dwight Howard, Dwight Howard en esta temporada ha promediado más de 16 puntos, no lo conseguía desde la temporada 2013, 2014, no han pasado años ni nada, New York Knicks, lo mejor, bueno, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, pues que Porzingis está muy motivado con el nuevo entrenador, y lo peor también Porzingis, porque se podría perder todo el año, se está recuperando todavía de esa lesión tan grave, y bueno, la renovación, la renovación, a ver si al final está suficientemente contento como para firmar una extensión, ya que lo mantenga atado durante muchos años en la franquicia, que nunca duerme, Brooklyn Nets, lo mejor, it's gonna be fun, va a ser divertido, jugadores jóvenes, atractivos, D'Angelo Russell, Jeremy Lin, Spencer Dingwood, y Rondae, Holly Jefferson, Levert, Jared Allen, y lo peor, bueno, la lesión de Lin, en el primer partido que llevaba 18 puntos, y pam, lesionado, y no ha vuelto a disputar ni un solo partido, Chicago Bulls, lo peor, lo peor, lo peor va a ser si le dan el contrato máximo a Zach Lavin, y lo mejor, bueno, esa base con jugadores jóvenes, que puedes ir construyendo alrededor suyo, ¿no? Larry Markkinen, Zach Lavin, Chris Dunn, Orlando Magic, lo peor, pues un poco como Sacramento, he dicho, ¿no? Que le falta un poco de identidad, están un poco por ahí perdidos, la lesión también de Jonathan Isaac, y luego, que a Gordon no le puedes dar el contrato máximo, y lo mejor, lo mejor, bueno, pueden sacar piezas bonitas, y traspasan, si al final deciden traspasar a Evan Fournier, a Nicola Busevich, y luego ese pick número 6 que tienen en el draft, que hay webs que apuntan que van a conseguir a Michael Porter Jr. Y finalmente, lo mejor, Atlanta Hawks, el pick número 3, que dicen que van a elegir a Jaron Jackson para formar una pareja interior descomunal con John Collins, y Jaron Jackson, y lo peor, el adiós de Dennis Schroeder, bueno, el jugador franquicio, no en teoría, en estos últimos años, un jugador que dijo que vería con buenos ojos, verse traspasado a Indiana Pacers o Milwaukee Bucks. Bueno, cracks, esto ha sido todo, creo que este vídeo se merece un buen like, porque hace mucho calor, y he estado tiempo preparándolo, editándolo y todo, un saludo para todos, y también un saludo para Fabián Salinas, Eneco Gutiérrez, Lavandero, Eric 23, Santiago de Argentina, para Faud Ambrosio, para Pablo González, Markel, Lucas González, Jason Díaz, Luis Ángel y Catherine, o Catherine, gracias por todo también, mucho ánimo y mucha fuerza para toda la gente de Guatemala, todo mi apoyo, un abrazo, y nos vemos muy pronto.